Bueno, bueno chicos y chicas, ¿cómo estamos? Espero que estemos muy bien el día de hoy Aquí Doherman, comentando un poco sobre por qué chingados trajeron a William Afton al Security Breach Si la pinche Vanny supuestamente iba a ser la mala, ¿no? Qué triste, qué pendejada Es que en serio, qué mamón, güey O sea, la pinche Mora estaba bien buena para villana Por tres motivos Número uno No... Era la guardia de seguridad y pues era la doble cara, ¿no? Número dos La vieja tenía poderes cibernéticos para hackear, güey Y número tres, los animatrónicos no la ven Eso significa que el Freddy no te puede defender de ella O sea, y la mamada Ay, no, es que la Vanny estaba haciendo otra vez el cuerpo de William Afton Chingaste, madre Hasta para mala es pendeja O sea, ay, no, voy a traer a mi creador O sea, no, güey, ya eres el malo tú Disfruta la pinche protagonismo, güey Pero bueno, episodio número quién sabe al chile Los estoy grabando uno después de otro, así que no me pregunten Y vamos a continuar, gente Vamos a jugar Chabur original Dosis de... De... De nostalgia Muy bien Vamos en un elevador móvil ¿Cómo se diría esto? ¿Un transportador? Muy bien Ok, ahí está lo que tenemos que hacer Ustedes otra vez, pinches calvos The fuck No te vayas, güey Te quiero mucho A ver la chompita No apavaliste, madre ¿Qué fue eso? Eh, güey ¿Qué fue eso? Eso no debía haber pasado No, 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 no Así que te gusta buggear el juego, ¿eh, viejo castroso? ¡Órale, perro! Creo que aquí me van a salir arañas, así que de una vez voy a sacar de la metralla ¡Ando bien paranoico, güey! Deja tú las arañas, igual si salen las pinches abejas, ya valimos madre Voy a hurtar municiones ¡Epa, un secreto! ¡Abejas! Y enemigos, obviamente primero las abejas, güey, las abejas pegan bien duro Ok, abejas listo Van estos Van los conchesumares estos ¡No huyes, cobardes! ¿Dónde vives? Hurtamos municiones y fuga ¡Más! ¡Chécate esa double kill! Easy kill, dijo el Jujas ¡Éntrale! Muy bien Vamos a tener que escoltar este elevador hasta la quinta Mauser, güey ¡Vámonos! ¡Adelante! Arañas No, no, abejas, 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 abejas ¿Dónde, dónde, dónde? ¡Epa! ¡Lásers, lásers, lásers! ¿What? ¡Opa! ¡Abejas, abejas! ¡Muere! ¡A la madre me asusté! Eso se vio bien Resident Evil, eh Eso de los lásers se vio bien Resident Evil, güey ¡Guachate esto, güey! ¡O sea! ¿What? ¡Oh, aquí! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya te vi! En teoría deberían aparecer enemigos ahí ¡Pum! Ah, ok Tenía que hacer eso primero Muy bien ¡Granata! ¡Pum! Asómate, pa, asómate Te quiero mucho, ven, asómate Listo Para algo me dieron las granadas, papá Y las vamos a usar Muy bien, continuamos Subiendo para arriba Sacamos la metralla Porque no quiero más abejas ¡Pinches abejas castrosas, güey! En serio, güey Había bastantes cosas que podían haber hecho, güey Este juego Parchado un dead zone Y no lo hicieron, güey ¡Pinches matfinger! Tengo enemigos aquí Muy bien Agarro las municiones Este es no usado ¡Qué alto está esta madre, eh! ¿A dónde nos lleva esto, güey? ¡A la madre! ¿Aquí qué pedo? Hay que hackear la NASA Pero bien macizo, eh Oh, era bait Muy bien Vamos aquí a la NASA ¡Abejas! 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 Hackeamos la NASA ¡Listo! Creo que es el final ya ¿A notar las palabras? ¡Aquí están! ¡Ah! ¡Ah! Nice ¿Arañas? ¡No! ¡Abejas! ¡Abejas! Trauman, güey Sí, trauman Escucho pasos, güey ¡Opa! ¡Ah! A la madre 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 Ok 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 Con cuidado Con cuidado ¡Au! Muy alto Ok Muy alto Muy bajo Muy, muy bajo Todavía Ok Lo que hay que hacer Es matar a ese vato Pero hay que matar Los escopetazos No hay de otra No hay de otra Va a aparecer atrás Va a aparecer atrás No Apareció en frente Muy bien A la madre, güey Está empezado Ok Está bien Sí lo puedo matar Es escopetazos Pero los batitos Me entretienen mucho Entonces Lo que vamos a hacer Es que hay que matar A los batitos El problema Va a ser en estas minas Aquí está El mendigo Güey A la madre Güey Este vato está En cabrón Con aliados ¿Cuántas veces Me va a tomar Ese vato Aquí? No sé Las veces Que sean necesarias ¿Ok? ¿Ok? A huevo Lo maté Es que era huevo Con escopeta Porque la escopeta Raja mucho Lo único que tenía que hacer Es separarlo O sea El vato está muy mamado Pero si lo separas Lo matas Sigo escuchando pasos Sigo escuchando pasos Sigo escuchando pasos As植物 No. No Bien No. 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 В lanzabazucas, perfecto, lo que significa que me van a salir algunas madres para destruir con esa madre hay muchos barriles explosivos aquí así te quería agarrar, puerco ¿qué trae Leo? un meme chido ¿tienes tiempo? sí, a ver ¿2015? ¿2015? ¿cómo olvidar cuando salió esa canción? no sé si tú la viste ¿sí la vi? fue como un boom esa madre sí, güey, a ver, continuamos una bazuca ya no ocupo mi lanzabazucas, ya tengo la bazuca, papá a la madre, locatis weapons, uff, delichus sería un crimen no destruir los barriles, banda hackear la NASA, a ver y ya está estuvo muy bonito, muy bien bueno gente, hasta aquí vamos a dejar el episodio de este día así es que muchísimas gracias por estar viendo la serie y recuerden que nos vemos cuando vengan a subir videos saludos a todos sí, sí y así sí, sí, sí Gracias por ver el video.